Bueno, hemos... estaban un poco mal los cachorrillos, les he comprado un poco de serrín para que tengan mejor cama Y hemos tenido una sorpresa, el otro día pillé a la perra que no había terminado de parir Ha parido este, el otro día me debí de parir después de que me fui yo, que es un machito Así que yo creo que este sea el que no... Y el machito y la hembra, sus hermanos, los daremos, así que nada, habrá que buscarles algún sitio de alguien que los quede con la... Yo sí me quedo más contento si los doy para que trabajen con ganas Así que nada, vamos a dejarlos un poco adecuados y a seguir Este es el que nos quedaremos Vamos a dejar de quedarnos Número Es que es un machito Cómo pesca Cómo pesca Cómo pesca Cómo es Cómo pesca Cómo pesca Cómo pesca Cómo pesca Cómo pesca y aquí está el sol y los vamos a guardar ya porque se está poniendo nerviosa la madre quiere hacer ya un hueco para enterrarlos y guardarlos así que no, los vamos a ver venga, a recoger